Veía el cable invisible Ya podrás esconder sus ladrones, ¿no? Una experiencia paranormal que has tenido con el juego ¡Joder! ¡11 vida! Es que eres tonto, tengo la cámara ahí, te he visto Pues mira, voy a... ¡Se me ha quitado la comunicación! O sea, es que abro la tienda y se me quita sola ¡Qué corjones! ¡Tengo tres! Eh, ¿tú no tenías la Winti? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Soy marido y también! ¡Es aburre!